Misco es uno de los 340 municipios de la República de Guatemala. Tiene una extensión territorial de 132 kilómetros cuadrados, posee una altura de 1,730 metros sobre el nivel del mar. Se ubica en el extremo oeste y su distancia de la capital es de 17 kilómetros. La historia indica que Misco fue fundado el 4 de agosto de 1526 por Jorge de Alvarado. Etimológicamente el nombre de Misco según Fuentes y Guzmán, quien interrogó al indígena Marcos Tawit, el término proviene de Misco Cucul, que se traduce como pueblo de losa pintada. Sin embargo, de acuerdo al historiador Jorge Luis Arriola, la palabra Misco proviene del náhuatl y cuyo significado es lugar cubierto de nubes. Misco cuenta con ciertas áreas rurales, incluso tiene algunas áreas protegidas en donde está prohibida la tala de árboles. En la actualidad, aún en la población se conservan ciertas expresiones culturales. Las fiestas principales de Misco tienen lugar en enero dedicada a la Virgen de Morenos y en agosto en honor al patrón Santo Domingo de Guzmán. Se le conoce también como la tierra de los campeones por ser la cuna de Doroteo Guamuch Flores, ganador de la Maratón de Boston en el año de 1952, y Jorge Surge Canel, conocido como la Pulga Misqueña, ganador de la primera Vuelta Ciclística a Guatemala en el año de 1957. Recientemente estuvimos en la tierra de los campeones gracias a la invitación de la nueva junta directiva de la consagrada imagen de Jesús Nazareno, protector perpetuo de Misco, quienes ya se preparan para las tradicionales actividades de cuaresma y semana santa, algo que la feligresía católica misqueña vive con mucho fervor. Lamentablemente no se cuentan con mayores datos acerca de tan bellísima imagen. Se menciona que su culto y veneración se remonta al siglo XVII. Es de una talla completa, de 1.60 metros de altura y es una de las más queridas y visitadas en la parroquia Santo Domingo. Se procesiona el primer sábado de cuaresma y el jueves santo. Su marcha oficial se titula El Nazareno de Misco, obra del compositor Víctor Manuel Laragaitán, estrenada a inicio de los años setentas. Para conocer algo de la historia acerca de la hermandad, conversamos con el encargado general, señor Oscar Marroquín, quien nos regaló datos muy valiosos. Es un gusto poderles presentar a nuestro Nazareno, un Nazareno de muchos años, un Nazareno que es muy querido por el pueblo misqueño. Es un Nazareno que todos los misqueños venimos a visitar a diario, especialmente en esta época de cuaresma. La fundación de la hermandad de Jesús Nazareno de Misco se gestionó en 1913. El primer mayordomo de la cofradía, Juan Llantuche, inicia la organización de la hermandad. Los señores Remigio Muñoz, Andrés López Velázquez, Filomeno Soto, Marcos Fuentes, Manuel Tahuite y José María Q. Hicieron la propuesta principal al mayordomo, quien a su vez aceptó. El 18 de abril de 1954, la Junta Directiva presentó una moción con el proyecto de hacer una capilla para Jesús en el terreno que el cura párroco le concede a la hermandad. En ese entonces los párrocos de la época, Víctor Tello Ávila y Tepófilo Solares Castillo. Asimismo conversamos con la señorita Mónica Tan, también parte de la Junta Directiva y quien nos indicó aspectos muy relevantes de la imagen de Jesús Nazareno de Misco. Pues un dato muy importante que tenemos nosotros es sobre la consagración. En realidad todo empezó el 19 de julio de 1998, en la cual se emitió una solicitud al arzobispo Próspero Penaus. Esa solicitud la emitió en ese entonces el parco José Lino Santos, junto en ese entonces al presidente Raúl Ambrosio. Pues dicha solicitud tuvo como, en realidad fue un proceso bastante largo, pero fue muy positivo al final. En el año de 1999, pues se realizó con bien esta solicitud, siendo así su consagración el 6 de junio de 1999. Diez años después, el 6 de junio del año 2009, pues a petición del Consejo Municipal fueron emitidos por unanimidad de votos, pues que ahora Jesús fuera nuestro Nazareno Protector Perpetuo de Misco. Así es como se conoce en la actualidad Jesús Nazareno Protector Perpetuo de Misco. Posteriormente, el encargado de Relaciones Públicas de la Hermandad, José Rafael García, se dirigió a nuestros televidentes, complementando la información. Para todo ello los invitamos para que nos sigan en las distintas redes sociales que maneja la hermandad, en Instagram como Nazareno de Misco y en Facebook como Jesús Nazareno Protector Perpetuo de Misco, donde diariamente brindamos a la población católica en general las distintas informaciones que la nueva directiva traslada a la población. Entonces, como parte de esta hermandad, los invitamos finalmente para que nos acompañen el Jueves Santo a vivir de una manera distinta. Si usted ya no tuvo la oportunidad de conseguir un turno en la zona a uno con Jesús de Candelaria o en Antigua Guatemala, pues Jesús Nazareno Protector Perpetuo de Misco lo recibe con mucho amor aquí en esta bella ciudad. Es de hacer mención que hace algunos años, con motivo de arribar al centenario de creación de la hermandad de Jesús Nazareno, les fue conferida la Orden del Quetzal en el grado de Gran Oficial, distintivo que es portado en el estandarte. Para nosotros fue otra magnífica experiencia. Agradecemos altamente a la nueva Junta Directiva de la Hermandad por la atenta invitación que nos hicieran, esperando poder acompañarlos en las actividades preparadas para la Semana Mayor. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de este espacio cultural. Regresamos Dios mediante la próxima semana. Esto fue Antología Chapina, el segmento de la provincia de Canal Antigua, su ventana al arte, la cultura, las tradiciones y costumbres del país más bello del mundo, Guatemala. Estamos dando las gracias a Canal Antigua por este espacio que nos abrió para estar aquí unidos todos los vizqueños y seguir adelante con todo amor de la centenaria hermandad de Jesús Nazareno. Que bendito sea Dios, estamos de nuevo por las calles y dándole una invitación a todo el pueblo vizqueño para que yo siempre he dicho que mis como siempre el juez de santo se juntan todos los vizqueños.